No puedo creer que me quedé dormida en clase. Ahora tendré que limpiar la biblioteca. ¡Ay, qué tonta soy! ¿Dónde está Sayori? Quiero molestarla. ¡Ahora te lo engañaron! ¡Cierto! ¡Está la biblioteca! Entonces... ¡Vamos a molestarla todas! ¡Chicas, miren! ¡Ahí está! ¡Ay no! Son ustedes de nuevo. ¡Pobrecita, tenía que limpiar todo! ¡Qué pena que te quedaste dormida en clase! ¡Mejor váyanse! ¡Estoy ocupada! ¡No nos dices qué hacer! ¡Déjenla en paz! ¡Senpai! ¡No! ¡No estábamos molestándola! ¡Váyanse y déjenla en paz! Sayori, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Ey, Taro, te habla el profesor! ¡Oh, ¿en serio? Sí, dijo que vayas rápido. ¡Muchas gracias por avisarme, Rai! ¿Qué hiciste? ¡No hice nada! ¡Cuando al fin puedo hablar con él, lo echas a perder! No fue intencional. Solo venía a decirte que hagas mi proyecto. El profesor está fascinado con el trabajo que hiciste para mí. Y ahora me encargo otro para un concurso. Mira, está bien, pero no vuelvas a interrumpir. ¡Es tan guapo! ¡Sí! ¡Lo amo! ¡No se cabaleace! ¿Para qué? Mira. Todas las chicas están enamoradas de ti. Sí, ¿cómo le haces? ¿Y no te gusta la ena en especial? No he encontrado la chica ideal para mí. ¡Lo amo! ¡Sí, me gusta mucho! ¡Lo amo! ¡No, no, no! ¡Ay, odio que les guste él! Sayori, no voy a poder recogerte. Así que vas a tener que ir caminando a la casa. Ay, no, voy a tener que caminar hasta casa otra vez. ¿No vinieron por ti? ¿No vinieron por ti? No tiene mucho trabajo. Bueno, ¿te llevo? Bien, solo porque no quiero caminar. Bien, llegamos. Gracias por traerme. ¿Qué tienes? Te estoy hablando, Ryan. No pasa nada. Entonces, ¿por qué no has probado la comida? Pues, ¿en qué tanto piensas, eh? ¿No será que te gusta alguien? Este personaje es inspirado en Anastar. Entonces, antes de mandarles saludos, también quería avisarles que voy a estar pidiendo sus opiniones de qué quieren que pase en la serie o qué quieren que sea el futuro de nuestros protagonistas. Vamos con los saludos. Un saludo a Kitty Roblox, a Gerardo Maya, a Perro Loco y a Fabián Ramírez. Si quieres que te salude, recuerda comentar en los videos y recuerda activar la campanita para estar pendiente de la serie. Bye.